Se escucha el sonar de tambores Anuncian la misa, pa'l que tenga fe Y en medio de la noche oscura Amanzan los pies con rumbo al vender Se oye el repique tambor Llegos de un viejo cantar O los hilos vigilanos En medio de la unidad Y sigue viviendo la noche Al compasó lejos del toque obviapá Los negros se agarra en las manos Repitiendo a color el viejo cantar Se oye el repique del obviapá Amanzan los dichas de madrugá Oye mi canto Haga voz a negro que la misa va a empezar Oye mi canto Tu cabeza me mandó Porque el santo me fue a dudar Oye mi canto Te pedimos la libertad Oye mi canto El bue México El bue México El bue México Lo que trabajó Y fila México Lo que trabajó Cuenta Lo que trabajó Que la mocha Si yo fuera un cien pies, si supiera bailar, ganaría el salsanama. Si tuviera sabor, cada paso que doy, madre mía el salsanama, la competencia.